¡Hola a todos! Bienvenidos a Sandra Siles Arte Estoy muy emocionada, ha llegado el gran día Hoy voy a estar grabando el Roast Yourself Que es el video más pedido en mi canal de YouTube Y decidí hacerlo aquí en La Habana para traerles un pedacito de Cuba con esta canción Y miren qué lindo está el malecón, miren qué amanecer más bello La verdad es que ayer teníamos un susto Estábamos ya pensando en posponer la filmación Porque las olas eran altísimas, había mucho, mucho viento Pero hoy gracias a Dios amaneció un poquito mejor Y vamos a estar llegando duro Queridas amiguitas, donde me han subido Como decimos en Cuba, donde me han encaramado En ese cuadradito de ahí Y hay una cantidad de aire, eso está peligroso Pero la vista sí está muy muy linda, así que yo creo que valió la pena el riesgo Estoy exactamente donde Sandra estaba grabando Espectacular Dice Freddy que cuando llegue la parte del ojo me liberen Están soltando las alas, se va a sentir liberada ahí Como un ave así suave, como el titano Y te lo repito Y te lo repito Y te lo repito Y te lo repito Y aquí es donde Sandra se va a estar cambiando Y va a estar descansando durante el rodaje Un poquito de café porque estamos trabajando desde tempranito Imagínense que yo me desperté a las 4 de la madrugada para hacerme este maquillaje Y Yogi me hizo este peinadito No hay que tomarse un café para seguirle dando Yogi, ¿qué estás haciendo? Un toquecito onduladito al cabello Ahora mismo Sandra se está cambiando aquí adentro Se va a poner un nuevo vestuario A ver qué cosa es, con qué nos sorprenda Aquí se va a estar grabando una escena Que Sandra se va a estar maquillando ahí Ni en medio de la calle, ¡qué locura! Estamos ready ahí, se va a dar locura Vamos a empezar con la geografía, los bailes de los bailarines Pa' que luego siempre fuera Sandra así Con tu voz de pito ¡Chica! Y te lo repito Miren el vestuario de Chiro San Es ella A ver, ¿te sabes la coreografía ya? No sé cuál es la coreografía, díganme algo Tengo que bailar y todavía no he visto la coreografía Pues es ahora Les cuento que ahora mojaron la calle Así es que nos vamos a ensuciar un poquito Porque nos encanta ensuciarnos en este canal Vamos a trabajar echando comprensos Vamos a la almacen Vamos a hacer algo como los carros Vale, vamos, te quedamos Vamos, te quedamos Daniela, Daniela, te explose la palabra Que dé un brinco ¿Entiendes? Porque ella da tremenda energía Pero necesito que ustedes tengan la paz de ella ¡Pita! 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 Han esperado tanto, tanto este rock Que le estoy metiendo toda la producción del mundo Para ver si logro estar a la altura de las expectativas que ustedes tienen ¡Pita! 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 ¡Qué manera de saltar! Ya cuántas veces has repetido 5 o 6 por ahí Vengan para que conozcan a los niños lindos que están bailando aquí en mi video ¡Pita! 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 Haciendo lo que de verdad me gusta mucho Ustedes siempre me preguntan que yo, que siempre estoy alegre, estoy feliz, contenta Es que el cubano, desde que nace, aprende a convivir con las dificultades Chequen la máquina del efecto de humo que estamos usando O es que un poco, ¿no? Bueno, para iniciarlo sí Seguimos dándole duro Te veo perdiendo el tiempo Búscate un trabajo serio Tengo un poquito de hambre, pero ustedes saben que eso es normal en mí Yo soy muy comilona, jamaliche, jamás, jamás Mira, queremos comida No paras de hablar, ni de gritar, me revientan los oídos Este es el tercer cambio de vestuario Y ahora me voy a poner un labial rojo para que combine con el vestido ¡Ay, es muy lindo! Miren, miren, vamos a explicar una cosa Este uniforme que ustedes están viendo es el que se usa cuando vas aquí en secundaria Que en otros países yo creo que es high school, ¿no? Cuando uno tiene que dar como 12, 13 y 14 por ahí, ¿no? Sí Me acuento todavía No hace mil años, pero me acuerdo De dos años Miren, me acaban de hacer un regalito, después lo voy a abrir ¡Ay, gracias! ¡Gracias! 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 ¿Te vas a ir en la quinta? Sí, ahí ves Mira, ven, ven, ven para aquí, me parece emocionante Entra un poquito ahora, conciente Vamos allá Vamos allá Te vengo a enseñar un idioma Que te hace olvidar los problemas Mira este coro que es fácil Solo llego a dos letras Mira como se pega Y sientes como pone alegría a tu cuerpo Mira como se pega Y hace que no te tomen las cosas muy en serio Y te lo repito ¿Qué ustedes creen? ¿Se ha quedado bonito? Bueno, cuando vean esto ya vieron el video El resultado, por bueno Ahora vamos a tener 5 segundos para almorzar Aquí tenemos al chef Que es el productor del videoclip Pero también el cocinero Y nos hizo un almuerzo muy rico Vengan a verlo Miren que rico y delicioso se ve esto Comida típica cubana Té de cerdo Arroz con gris El platanito que no puede faltar Nosotros decimos platanito Vamos a comer Se formó el party El party se formó Se formó el party La juguera cae el humo Entra lo más el humo Que rico No tienes que preocuparte por más nada Canti ya Música maestro A ver, a ver, golpetelo Igual las frutas hay Y mira, no sé cómo te lo dudas Tira, ¿verdad? Tira para arriba Yo debiera tirarle frutas Y ustedes me tiran frutas a mí Y me las devuelvo Quedaría conmigo Con las piñas no Porque las piñas son de las piñas Pero estas, ¿qué no piensas? Si te diré un momento de mentira O una piñata Hashtag loquito contento también Sí Me están mandando a agarrar las frutas y tirarlas Que tire las frutas contra el fondo ¿Cómo es eso? Tirar las frutas para allá La fruta para el camarógrafo La fruta para el director La fruta para usted Una fruta Después la loca soy yo ¿Sabes qué tan buenos son ustedes Agarrando frutas? Voy, voy ¿Preparado? ¡Cámara! Acabé con todos los mangos y las piñas Con mi voz de pitón Les cuento que estamos yendo ya Para la penúltima locación Iba a decir la última pero no Iba a hacer una fiesta en el malecón El party se formó ¡Vamos! 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 Vengo a enseñar un idioma Que te hace olvidar los problemas Mira este coro que es fácil Solo lleva dos letras Mira como se pega ¡Vamos! 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 Les cuento que eché un sueñito y todo Porque me dijeron Te avisamos ahora Me acosté Dos mil como veinte minutos Pero ya ahora si estamos listos de nuevo Para lavar allá ¡Estoy mareada! En el malecón de la Habana Demasiado feliz Miren que cool está el set este Que hemos montado al lado del mar Del malecón habanero Ya los lotitos contentos están bailando Así es que vamos para allá sumarnos Nosotros también ¡Ay que bello ese perro! Al completo se fue Posiciones ¡Vamos! ¡Vamos! El camino Y este buen amigo que sabe escuchar Vengo a mi tiempo No lo andas perdiendo No siempre el que corre va lejos De tu perspectiva tu me ves sentada Fíjate en mi espalda que hoy llevo alas ¡Ahhh! 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 Estamos gozando aquí Llevando un mensaje positivo a la gente Que no importa lo que piensen de mí Y lo que hablen Lo importante es que tú seas fiel a ti mismo ¡Vamos! 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 Los hotitos por ejemplo Reciben bastante bullying ¿no? Bastante crítica de la sociedad Porque siempre nos han vendido Que el estereotipo de la belleza Es la mujer muy delgada O la mujer con curvas Las curvas donde tienen que ir Según esas personas que han creado Esos canones de belleza Pero al final todos somos lindos Siempre que seamos fieles a nosotros mismos ¿no? Ese es el mensaje más importante del tema Que al final lo que piensen los demás No importa tanto Lo que importa de verdad Es lo que pienses tú de ti mismo Porque quien convive contigo mismo Las 24 horas del día Eres tú mismo ¡Vamos! 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 Toma mi vestuario y ya terminamos Por ahí se falta una toma con este Otra toma con aquel Y ya terminamos el video Tienes dos minutos ¡Ah! Ya retocando el labial Para las últimas tomas Ya estoy cansadita Pero hay que seguirle dando Que esto tiene que quedar espectacular Con toda la energía del mundo Y miren que sorpresa más linda La florecita Aquí arriba de la mesa Me encanta el detalle Tú te imaginas José José cantando la canción de ella Supone que la loca soy yo Me supone Yo creo que la locura se pega Pero mientras sea locura buena No hay problema Tengo que Confesarles que ahora sí Me siento el cansancio ¿Se me nota? Sí Eres sincero y sucio Por aquí Por aquí Por aquí La guajita finareña Por aquí ¿Sabes qué me tienes? Creo que bailan bastante ahí Sí Entre los repitos siempre bailan ¿Vos estoy con ella? No ¿Cómo se ve? Brilla, 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 brilla En tu propia tía Que me ve sentada Ensíame, que hoy llevo alas Que hoy llevo alas Queridos amiguitos Adivinen por qué piso está mojado Para crear este efecto Efecto de nube Efectivamente Ya vamos para el último set Va a ser una pared llena de... De muerto Si adivinas, its comenta ahora mismo Aunque ya seguramente saben que tonta soy si esto va a salir después que ya salió el videoclip Ya Sandra se quedó dormida, apartan las últimas tomas y están cambiando el set Lo que le estaba contando, Sandra se quedó dormida ¿Cómo están las energías, queridos amiguitos? Ay, ya son las 12 de la noche Ya estaban a ser las últimas tomas, miren qué pared más linda, me hicieron de flores ¿Cuántas flores hay? Miren a ver si les pueden contar Yo digo que hay 90 flores Vaya, 88 Cuéntenlo Para mí es como 200 o 300, mira con la gana que te están mirando esa gente Ahí está ahora, todo el mundo se puso a contar flores Te veo perdiendo el tiempo Búscate un trabajo serio Ya no te soporto más No paras de hablar ni de gritar Me revientan los oídos Con tu voz de pito Felicidades Felicidades Felicidades, esto es una expansión Felicidades a tu equipo también Ya, Harold, ahí en las cámaras que no te ve Bueno, y aquí tenemos a la mente detrás de todo esto Estoy muy agradecida de que haya aceptado hacer este video conmigo Es un video que significa mucho para mi canal de YouTube Realmente no conocía los gustos bien de Sandra Y empecé a crear a lo que yo sentía en el tema Me metí en su internet y empecé a idear así los gustos más o menos del tipo de ropa, los colores que usaba Lo bueno de trabajar con Sandra es que es una persona que se deja llevar por el realizador Andrea Sandra sirés Conmigo desde Co 3 4 3 3